¡Me lloro! ¡Qué bonito! ¡Me erizo! ¡Los amamos, amigos! ¡Los amamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Videos nuevos! Otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video Nosotros nos pidieron Ustedes nos pidieron mucho este video ¿Por qué? Porque hace poco Carla y yo estuvimos reaccionando a los españoles que venían... Sí, el gallito es de aquí. Ven, no es efecto especial. Unos españoles venían a México y venían. Iban a México y vimos el recibimiento que le hicieron los suscriptores. Hoy vamos a estar viendo el recibimiento de los rusos y ustedes nos estamos diciendo, corre, reaccionen a los rusos como llegan a México. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Sin más decirte que te pases por todas nuestras redes sociales tanto en Instagram, Twitter, Facebook, Telegram e Instagram. Síguenos en nuestras redes de Instagram personales, tanto como la del canal. Recuerden que pedimos nuestra anterior cuenta de Instagram y la actual es Frenstein LKA o sea, guión bajo LKA que tiene un bordecito azul. Exacto. También te digo que te pases por el canal de nuestro amigo fotógrafo que el canal se llama Photoshort se dedica a hacer tutoriales, a tirar fotografías y a enseñar cómo las tira. También te podemos dejar la etiqueta por ahí arriba y también la etiqueta del canal de nosotros de Frenstein el origen, por así decirlo. Pero se llama Frenstein donde estaremos lanzando top entrevistas, retos y muchas cosas más. Juegos, chismesitos. Y lo que tú nos pidas sobre Cuba ahí lo vamos a estar haciendo cosas diferentes a reacciones por allá. Así vamos que no vamos a alargar más esto y empezamos. El video ya. Y siento que nuestras vidas van a cambiar totalmente en estas 20 horas. Nuestro vuelo hasta México. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias, mayores! ¡Ruso! ¡Ruso! Pero al final acabamos en el coche de policía. Amigos, vamos al aeropuerto con toda nuestra familia. Padre de Katia, madre de Katia y mi madre. Y Katia. Y Katia. Primer vuelo tenemos hasta Moscú. Aquí estaremos un día y luego vamos hasta Estambul. Cambiamos vuelo y desde Estambul vamos a Ciudad de México. Así que nuestro viaje, nuestros vuelos serán muy, muy largos. ¡Comenzaremos! Esto promete, señores. ¡Qué lindo edificio! ¿Viste qué lindo el aeropuerto? Ese es el aeropuerto, es bello. Sí. ¿Cómo se entiende la familia? El cambio que van a tener en la vida va a ser grande. Estamos preparando para nuestro primer viaje y luego nos esperan dos escalas hasta México. Nuestro primer vuelo hasta Moscú. ¡Vamos! ¡Amigos! Ya estamos preparando nuestras maletas. Estamos en el hotel en Moscú y pronto tenemos el vuelo hasta Estambul y ahora les queremos mostrar lo que vamos a llevar con nosotros a México porque vamos a estar muchísimo tiempo ahí y era súper difícil encontrar la ropa que traer, pastillas de medicina, cremas y muchísimas cosas. Y falta muy poco hasta nuestro vuelo. Amigos, vamos a mostrar a ustedes lo que traemos hasta México y queremos preguntar a ustedes estas cosas necesitamos en México o no, pero cuando vamos a subir este vídeo claro que ya estaremos en México. Esta pregunta creo que tuvimos que hacer más temprano. Sí, y vamos a empezar preparar nuestras maletas. Tenemos cuatro maletas, dos muy grandes y dos más pequeños. En principio pensábamos traer pocas cosas para poder comprar muchos regalos, souvenirs, la ropa en México pero al final vamos llenísimos de todo. No sé de qué empezar, por ejemplo voy a llevar mi corona de flores para el Día de Muertos así que estoy un poco preparada. Tenemos muchísimos bikinis pero claro que las vamos a usar dentro de unos meses. Amigos, hasta que voy a hacer mis uñas y voy a traer la lámpara para manicura. Además, aquí tenemos mucha ropa, muchísima ropa amigos. Son las marcas europeos y rusos y espero que en México podemos comprar la ropa hecha en México. Amigos, yo tengo solo un champú. A ver, yo quería decir comentarios rápido. No sé si les pasa o a lo mejor soy solamente yo pero cuando vas a empacar aunque sea un viaje digamos de tres días tu cerebro dice puede que llueva déjame llevar una sombrilla por si llueve puede que me caiga déjame llevar unas curitas por si acaso me caigo poderme una bandita o a lo mejor y cuando me di cuenta termino con la cama y la maleta entera llena de cosas pero como soy mujer y tengo el superpoder de poder coger una cantidad de ropa así y convertirla así y entrar en la mochila no me supone ninguna dificultad el problema ya es cuando te la vas a poner en los hombros que te vas para atrás del peso pero dígame en los comentarios y también les pasa porque quiere llevar muchas cosas y entonces lo notas y lo acoplas en la mochila pero ya después al ponértela es superimportante hay que llevar champú y acondicionador porque si tú te lavas el pelo con champú y no te lavas con el acondicionador ¿de qué te sirve si cuando el cumpleaños de Adriana no llevaste champú? eso fue culpa de mis padres no fue culpa no fue culpa tuya ni tampoco mi continuamos solo un champú pero mirad lo que lleva Katia esta bolsa de no sé qué hay espera dos dos bolsas de no sé qué y amigos pesan un montón además todos ustedes nos dicen que está lluviendo muchísimo por eso tenemos paraguas tenemos un sombrero estilo mexicano pero yo quiero comprar una en México y claro que hemos dicho que vamos a comer salsas mexicanas no muy picantes pero vamos a probar por eso tenemos una cosa más importante creo que para nuestro viaje la bolsa de medicina tenemos muchas pastillas para el estómago y amigos tenemos los medicamentos rusos porque no sabemos los nombres de los medicamentos que podemos comprar en México pero espero que no los vamos a usar tenemos muchísimos calcetines para que ustedes puedan saber que nuestro nivel de preparación es súper alto tengo bandas de resistencia para fitness porque ustedes me dicen que después de México voy a engordar muchísimo por los tacos por eso tengo esta cosa y voy a entrenar en México espero que voy y amigos claro que estamos preparados para día de independencia mexicana y miren lo que tenemos aquí nuestra bandera para ir a Zócalo bandera mexicana la más bonita del mundo y lo demás es nuestra ropa y amigos ya tenemos nuestras visas listas para México estos papeles necesitamos enseñar en la frontera para entrar al país y también tenemos nuestros certificados de vacunas así que estamos muy muy bien preparados para nuestro gran viaje para nuestra gran aventura para nuestro deseo de visita a México y vamos al aeropuerto y ahora vamos a hacer check-in en nuestro primer vuelo amigos ya queda 30 minutos hasta nuestra salida a Estambul y ahora vamos a hacer una cosa que normalmente no hacemos vamos a tomar una cerveza porque Elie tiene muchísimos nervios por el vuelo no amigos no es verdad no es verdad yo quiero tomar cerveza porque yo quiero tomar cerveza normalmente no la tomo casi no tengo nervios no tengo nervios estoy tranquilísimo vamos a beber amigos es verdad tengo un poco miedo tengo nervios y no estoy acostumbrada de volar en los aviones por eso hay que tomar un poco de alcohol para relajarse como hemos dicho tenemos tres vuelos que duran muchísimas horas y estoy muy preocupado por eso y desde ahora falta 21 horas hasta llegar a México es muchísimo no sé cómo vamos a aguantar sin dormir más de 24 horas pero tenemos muchísimas ganas de venir ahora mismo estamos en el avión hasta Istambul desde Moscú nuestro vuelo será tres horas espero que vamos a dormir un poco porque estamos cansados luego les enseñamos si vamos a comer si nos dan algo y cómo es nuestro vuelo tenemos una pantalla con diferentes películas o películas animal a ver vamos a hacer una pausa pobrecita ella le dio un golpe en la cabeza oye como ustedes hacen porque ustedes al menos allá en otros países acostumbran a viajar más en avión nosotros no nosotros nunca hemos tocado un avión al menos de verdad que vaya a volar porque el de Santiago lo has tocado pero bueno no es el caso déjenos dicho cómo ustedes aguantan tantas horas aunque yo pienso en ustedes ese viaje porque Rusia Europa y México Latinoamérica muy lejos entonces 21 horas tú puedes creer que son 21 horas bueno yo estuve 12 horas en una guagua yo también para ir a la guagua autobús yo como 14 para ir a la habana porque se rompió y todo mi sueño a ver no sé si a ustedes les pase pero este es uno de mis sueños en la vida yo algún día quisiera alquilar no es alquilar sino o sea poder tener un viaje pero que sea en un autobús cómodo y que no llegar a ningún lado que simplemente sea que el conductor conduzca y conduzca por unas horas porque el movimiento y el temblor del autobús pero para eso están los carros privados el movimiento del autobús relaja los músculos y después de un rato es como que pero para eso están los carros privados mija para que un autobús grande no porque cuestan demasiado y aparte lo bonito de los viajes es ir en familia y yo con amigos una guaguita una guaguita vamos todos de momento nos dormimos y de momento y con la unta de agua continuamos es como a mí me gusta yo creo que también aquí se puede jugar algunos juegos no sé vamos a ver lo único malo que durante todo el vuelo hay que usar mascarilla pero es nueva normalidad y no podemos hacer nada amigos aquí estamos de un jugador es muchísimo bonito tengo pasta ensalada un postre agua para beber un pan caliente vino blanco y té y espero que en nuestro siguiente avión tendremos tacos mexicanos puede ser estamos en el aeropuerto de estambul falta muy muy poco hasta nuestro último vuelo pero solo 3 horas de espera y 14 horas de vuelo pero muy muy poco pero ya estamos cansados yo quiero un poco dormir porque en nuestra ciudad ya es de noche comemos muy bien en el avión pero de momento estoy muy nervioso de todos los vuelos y amigos tenemos muchísimas ganas de verlos cada uno de ustedes claro que por pandemia no podemos abrazarse pero dar un toque sí esto queremos muchísimo claro que les queremos ver pero además tengo muchos nervios porque es el momento tan esperado durante dos años o más y no puedo imaginar cómo es ver todos ustedes en vivo y estoy preocupando muchísimo por nuestro idioma porque puede ser que cuando salimos del aeropuerto y vemos todos ustedes puedo olvidar todas las palabras y no sé qué decir sí que no podremos hablar nada solo en ruso o no o en ruso tampoco yo creo que podemos perder todas las palabras por nervios todos los idiomas y amigos yo espero este momento cuando podemos pasear por la tierra mexicana y gritar viva México espero que podemos gritar viva México en el aeropuerto y no será extraño para los trabajadores del aeropuerto así y los últimos tres o cuatro días estamos pensando solo sobre nuestra cita con ustedes es extraño y no sé cómo explicar pero no puedo imaginar todavía que faltan menos de 20 horas yo tengo sentimientos súper diferentes súper extraños para mí y siento que nuestras vidas van a cambiar totalmente en estas 20 horas sí y nos vemos en el siguiente avión nuestro vuelo hasta México con muchos nervios amigos ya estamos en el Ileón así de México y miren qué pantalla tenemos ahora sí está enorme pero yo quiero vamos ahí insertarme de Box Bunny no es tuyo es nuestro amigos falta dos horas hasta nuestra llegada a México y es hora de comer aquí tengo hamburguesa con arroz y algunas verduras ensalada griega este no sé qué es parece a hummus y un postre bien rico mousse de chocolate y para beber he elegido zumo de naranja amigos estamos exactamente 12 horas en el camino estas horas pasan súper lento para nosotros pero al mismo tiempo no estamos tan cansados como pensábamos y como pasamos muchos horarios diferentes de cada país estábamos en la noche casi 10 horas y por fin ahora podemos ver un poco de sal y por fin ahora podemos ver un poco de sol y en 2 horas a ver pausa una duda que tengo esa comida que te dan en el aeropuerto en el avión tienen costos adicionales o vienen incluidas con el boleto es decir que al tú estar montado ya tienes derecho a esa comida y no tienes que pagarla creo yo que es que tienes que pagarla no sé lo más lógico para mí es pagarla pero déjanos dicho que si has viajado que se hace con esta comida hay que pagarla o ya viene incluida muy buena pregunta déjanoslo en los comentarios continuamos vamos a bajar de avión y pasar por la tierra mexicana muchas gracias muchas gracias amigos noo 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 ruso 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 ¡Wow! ¡Qué envidia! ¡Saludos! Dios... Qué experiencia tan bonita de tener el gusto y que te reciban tantas personas que tú por crear contenido ¡Abranse! 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 ¡Qué alegro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué gran familia tenemos? ¡Buenemino! ¿Es para baesta? No esperábamos esto Muchísimas sorpresas ¡Muchísimas gracias! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Rusos! ¡Los ruso! 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 El mundo tiene un hombre contrabando Ay, 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 no canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y con lindos los corazones Ay, 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 no canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo y con lindos los corazones Muy guapas, ¿eh? Alexandra Qué bonito traje Muy bonito Muchas gracias Porque cantando se aleja el cielo y con lindos los corazones Falta la bolsa, morada Falta la bolsa, los regalos Qué cantidad de regalos Todos cantando al mismo tiempo Es bello, 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 bello Wow, amigos, yo no lo esperaba esto, de verdad De todo corazón, muchas gracias a ustedes Amigos, gracias a todos por venir Esperábamos todos, 20 personas Estamos muy felices, gracias de todo corazón Pero al final nos acabamos en el coche de policía No tengo palabras No tengo palabras, es que Es algo inmenso y grandísimo lo que acaba de ocurrir Ellos estaban súper nerviosos, hicieron las maletas, todos preparados Pero ya cuando estaban entrando en el último vuelo Y ellos estaban con los nervios a flor de piel Y cuando salieron del aeropuerto Y vieron esa multitud Ahí había mínimo 300 personas, mínimo Multitud de personas recibiéndolas con cariño, con amor Con carteles Con carteles en ruso, en español Con sus banderas de los dos países, México y Rusia Cantando las canciones mexicanas Cielito lindo, me encantó De verdad señores, es verdad que los mexicanos El amor que desprenden y sobresale A mí me hizo Te juro que tengo en estos momentos envidia Pero envidia de la buena De yo también quisiera Guau, que no sé Es que se ve súper bonito Fue tan emocionante ver así La multitud Y cantando Ay sí Y la cantidad de regalos que le llevaron Por favor La cantidad de sorpresas La cantidad que todo el mundo se quería tirar fotos Sombreros Vestimentas típicas mexicanas Ay, yo no podría Yo me quedaría ahí mínimo 6 horas Tirando más fotos con otro niño Ay sí O hacer una quedada mínimo Porque Esa una quedada para los niños Desde que nosotros empezamos El canal de YouTube De reacciones Y empezamos a crecer tanto Uno de mis sueños Es algún día Hacer una reunión de fans Sabes que lo hacen los youtubers Importante O bueno No es importante Lo hacen casi todos los youtubers Que es que Programan un día Un lugar donde los fans Lo pueden conocer Quisiera Quisiera Quiero Quiero Y entonces Si nosotros fuéramos Un día a México Pues Me gustaría hacer Esta quedada Con los suscriptores Para conocerlos de cerca A ustedes Para mínimo Tirarnos una foto Y charlar Entre todos Porque es súper Pero súper bonito La interacción Entre los suscriptores Y es bonito Por los comentarios Imagínate en persona Verse Todos Por favor Sería hermoso Y bello De verdad El video me encantó Déjenos dicho en los comentarios ¿Qué te pareció Este recibimiento Que fueron de parte de ustedes Me encanta El canal de los rusos Hemos hecho varios videos de ellos Allá abajo vas a encontrar Su link De su canal Por favor Pásate por ahí abajo Dale amor Y apoyo Que seguramente ya están suscritos A su canal Pero si no lo has hecho Por favor Pásate por su canal Y suscríbete También recordarte De que también Si te gusta nuestro contenido Que te suscribas Sal para aumentar La family Y pues te invito también Que te pases por todas Las redes sociales Tanto Twitter Facebook Instagram Y Telegram Y Telegram Donde estamos haciendo Un chat Hasta ahora El grupo de Telegram Tiene un poquito de personas Pero yo quiero que crezca Quiero sentir la comunidad No pero Aunque sean poquitos Te sugiero que te pases por allá Porque al ser poquitos Te podemos contestar Más rápido Efectivamente Así que Aprovecha 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 Que todavía tiene poquito De verdad Me encantó el video Una tarde agradable Todos juntos Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Y Chao Chao Chao